Día mundial de la donación de médula ósea. En esta jornada nosotros aprovechamos para hablar del tema y concientizar. Roxy Lopresti. Sí, ¿qué tal, Dani? Buen día. Y es el momento para hablar en casa, para que todos seamos donantes de médula ósea. Y en este marco, la Fundación de Todo Corazón realiza distintas acciones para concientizar. Y el procedimiento es muy sencillo, con solo una extracción de sangre, uno puede ser donante de médula ósea y salvar la vida de otra persona. Escuchamos, ¿qué implica ser donante de médula ósea? La médula ósea es un procedimiento donde el paciente, es un hecho totalmente altruista, donde la gente sana se anota para ser donante para pacientes que tienen enfermedades hematológicas y no hematológicas, pero sobre todo hematológicas, tanto benignas como malignas, para darle tratamiento con trasplante de médula ósea y finalmente poder curar la enfermedad de ser posible. Primero tiene que ser una persona sana, joven, de 15 a 40 años de edad. Debe anotarse en hospitales públicos y privados, en el Instituto Regional de Hemoterapia. Y luego es compatibilizada su parte genética, evaluada en cuanto a su compatibilidad con el paciente. ¿Y en qué enfermedades, hoy Roxy, el paciente requiere de un trasplante de médula ósea? Bueno, son cientos las personas que son diagnosticadas con distintas enfermedades hematológicas, si quieren las repasamos, leucemia, anemia plástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficit inmunológicos. Estas necesitan un trasplante de médula ósea y algunos tienen la suerte de tener algún compatible en el entorno familiar, un hermano, pero hay otros, esto se da entre el 25 al 30% de los casos, pero otros necesitan de un trasplante de médula, por eso que todos necesitamos ser donantes de médula ósea. Y veamos el procedimiento, que es sumamente sencillo, Dani, una extracción de sangre que se saca una muestra, se analiza genéticamente, no es para nada invasivo, y esta muestra genética va a ir a un registro nacional de donantes, y a esto además se suma a la Red Mundial de Donantes Voluntarios. Y en el marco de todo esto, nosotros vamos a recordar una historia. No sé si podemos ver las imágenes de él, Dani, Dante, seguramente vos te acuerdas, hicimos muchas notas. Hicimos muchas notas, hicimos muchas notas para que todos fuéramos donantes de médula ósea. Lo conocimos a Dante Galeón y cuando él tenía un año, le diagnosticaron una... Cuando estaba con ese chupete y obviamente que a todo el mundo conmovió su caso, ¿no? Y también fue de alguna manera una convocatoria justamente para presentarse como donante, Roxy. Sí, vos sabés que cuando nosotros lo conocimos en 2017 y tuvimos contacto con él, con su familia, y nos contaron que fue diagnosticado con una inmunodeficiencia y que tenía que ser transplantado, se hizo esta campaña, Jugate con Dante, en toda la provincia. En mayo, me acuerdo del 2017, unas 800 personas se inscribieron para ser donantes de médula ósea. Y si bien en ese momento no eran compatibles con Dante, seguramente que estas personas han podido ser compatibles con otros que lo necesitan y necesitan vivir y ser trasplantados de la médula ósea. Bueno, Dante ahora ya tiene 6 años. Nosotros lo conocimos desde muy chiquito. Ese chupete, como vos decías, Jugate por Dante, todos nos emocionamos con él. Y hoy está muy bien, ¿sí? 6 años, conocemos la historia y lo recordamos, Dani. Bueno. A Dante lo conocimos en el 2017. Hicimos muchas notas para concientizar sobre la donación de médula ósea. Dante necesitaba de un trasplante para seguir viviendo. En ese entonces tenía un año y padecía de inmunodeficiencia combinada severa atípica que afectaba su sistema inmunológico, del cual hay muy pocos casos en el mundo y la única forma de sobrevida era el trasplante de médula. En el 2017 le descubrieron a Dante una enfermedad que es rara y poco frecuente, que es una inmunodeficiencia primaria combinada severa, que el único tratamiento que tiene es un trasplante de médula ósea. Y el trasplante se realizó en el 2018 en el Hospital Austral y desde ahí, bueno, estamos transcurriendo el post-tramplante con cada vez mejores condiciones y, bueno, salud para Dante. Mendoza se movilizó por Dante y se armó la campaña Jugate por Dante para concientizar sobre la importancia de la donación de sangre y médula. Fue bastante fuerte la noticia, también entender uno que no viene del mundo de la medicina, incorporar un montón de conceptos y romper muchos, ¿no? Como el trasplante de médula, que yo pensé que era la médula espinal. Y no, la médula ósea es un tejido que se obtiene a través de la sangre y a partir de eso fue que arrancó una campaña para incorporar donantes a el banco de sangre que tiene el INCUCAI y que es la manera en la cual se obtienen los donantes de médula ósea. Se hizo la búsqueda internacional en el Banco Mundial de Donante y se consiguió el compatible, en este caso, una mujer alemana. Y una vez que transcurren esos dos años, se le pregunta a la persona donante si quiere tener contacto o no y si tiene voluntad, se comparten los datos y ahí es donde nosotros nos pusimos en contacto con la mamá donante, que es alemana, y bueno, continuamos hasta el día de hoy el vínculo. El 20 de enero de 2018, Dante fue transplantado. Tuvo muchas complicaciones de salud en el camino, pero lo logró y de a poco se fue recuperando. Mírenlo, ahora disfruta de la vida, gracias a la generosidad de su donante. Voy a la escuela y voy al teatro. ¿Hacés teatro? Hago teatro. ¿Sos un actor ahora? Sí. ¿Un pequeño actor? Sí, y tengo una señora que se llama Laura. ¿Buena, Laura? No. ¿Cómo se llama? Ella se llama Guada. Es que tenés muchas maestras, entre música, el fútbol, la escuela. Estás confundido. Sí, es que gracias a todos los bendocinos por don Ángel, por mí.